Sin lugar a duda, la visita del presidente Santos a Cúcuta, el despliegue de fuerzas militares en la frontera, sin lugar a duda, tiene que ver con la visita del secretario de Estado, Rex Tillerson, y del jefe del Comando Sur. Venezuela, perdón, Colombia, así me lo ha aceptado a mí el presidente Santos en las conversaciones privadas. Colombia, en su política exterior, está subordinada a los intereses de los Estados Unidos y del imperio norteamericano. Él me lo acepta. Él dice, él me dice a mí en las reuniones. Me lo dice muchas veces. Usted sabe que mis amigos son los del norte. Ellos son los que mandan. Es lamentable que un país fundado por Bolívar haya caído en manos de gente que sencillamente pone su tierra al servicio de extranjeros y de un imperio. No tengan ninguna duda que eso fue así. Fue la secuencia directa, visita de Tillerson, visita del jefe del Comando Sur, y acción de Santos. Ahora, yo pensando bien sobre lo que Santos anunció, comencé a analizarlo con mucha seriedad. Y dije, bueno, a pesar de que la motivación y la causa sea infame, se le puede dar la vuelta y conseguir una oportunidad para la seguridad de la región. Y me parece que es así. Y me parece que es así porque además en Colombia, en filas militares, hay conciencia de la necesidad de paz con Venezuela. En filas militares colombianos no quieren un conflicto y no se van a prestar a un conflicto con Venezuela. Me consta firmemente que en filas militares colombianas respetan la soberanía de Venezuela. Así que, por eso saludé, Erika, que por fin el presidente Santos, ya al final de su gobierno, se haya ocupado, el norte de Santander se haya ocupado de Cúcuta. Y en su territorio desplieguen más policías, más militares, muy bien. Por eso planteé, el ministro Padrino llamó ayer al ministro Villegas de Colombia y se pusieron de acuerdo para, en el fin de semana, van a fijar la fecha para el encuentro binacional entre los ministros de Colombia y de Venezuela, para establecer un plan de paz y seguridad para toda la región fronteriza, sobre todo del Táchira, de manera muy especial. Creo que es lo de la forma de actuar. Nosotros tenemos un despliegue de fuerzas militares y policiales en la frontera gigantesca. Diez a uno, pudiéramos decir. Por cada diez funcionarios militares y policiales que tiene Venezuela en la frontera, Colombia tiene uno. Pero eso ha sido de años y años. Porque nosotros hemos sido víctimas, ¿de qué? Del paramilitarismo. Hemos sido víctimas de los ladrones de carros. ¿Se acuerdan cuando se llevaban los carros para allá? Hemos sido víctimas de los traficantes de drogas, narcotráfico. Hemos sido víctimas de la guerra colombiana. Hemos sido víctimas y somos víctimas del tráfico de gasolina, del tráfico de productos, del robo del billete físico. Somos víctimas de toda la criminalidad de la frontera que viene desde Colombia. Y hemos tenido que desplegar uno, dos, tres, cuatro, cinco planes permanentes para la seguridad de la frontera. Por eso le di la vuelta a la cosa y me parece una oportunidad. Una oportunidad. Y además me parece que con un poco de sensatez, presidente Juan Manuel Santos, me dirijo a usted personalmente, con un poco de sensatez, usted y yo pudiéramos ver un plan especial elaborado por nuestros ministros para incrementar la seguridad fronteriza. Usted como presidente de derecha, capitalista, ya de despedida en Colombia, y yo como presidente bolivariano, revolucionario, socialista y chavista de Venezuela. Usted allá, en la extrema derecha, yo aquí en el centro de una izquierda revolucionaria bolivariana, estamos obligados. ¿O es que ustedes creen que existe una maquinita para programar la separación de Colombia y Venezuela? Y poner a Colombia más al norte y a Venezuela más al sur. Eso existe, ¿no? Pasarán mil años y Colombia estará allí y Venezuela estará aquí. Y seremos países hermanos. Estamos obligados por la historia, por la geografía, por nuestros pueblos y por Dios, estamos obligados a oírnos, a comunicarnos, a entendernos y a trabajar por la paz. Yo lo dije ayer, no existe imperio en este mundo que acabe con la historia común de Colombia y Venezuela, ni que vaya a perturbar la paz que está en el corazón del pueblo colombiano, y en el corazón del pueblo venezolano. No existe. Estoy seguro de eso. Total y absolutamente. Así que, fíjense, yo recibí una carta del presidente, aquí la traje también. Presidente de Colombia me invita a ir a Colombia. Para conversar algunos temas que tienen que ver con nuestra región. Presidente Juan Manuel Santos, para hablar estos temas, necesitamos comunicación, respeto, paz. Eso es lo que yo quiero. Yo amo al pueblo de Colombia. Nosotros amamos a Colombia, profundamente. Profundamente amamos a Colombia. Yo lo puedo decir. Yo no sé si el presidente Santos ama o no a Venezuela. Por las acciones que él toma contra los venezolanos en Colombia, creo que los odia. Y se lo voy a decir cuando lo vea. Si llego a ver al presidente Santos, le voy a reclamar férreamente por sus expresiones xenofóbicas y de odio contra el pueblo de Venezuela. Ahora, es el presidente de Colombia, yo tengo que hablar con él. Y decirle las verdades nuestras. Y también le voy a decir que yo amo al pueblo de Colombia, como siempre se lo he dicho. Yo amo más al pueblo de Colombia que el presidente Juan Manuel Santos. Estoy seguro de eso. Respeto más al pueblo de Colombia que el presidente Juan Manuel Santos. Y con esto no lo ofendo. Sencillamente es una cuestión de sentimientos, de amor. Así son los sentimientos, pues. Así que yo aspiro que muy pronto se den estas conversaciones directas con los ministros. Y podamos tener un plan integral de paz, seguridad para toda la frontera, especialmente para la frontera del Tachem. Gracias. Gracias. Gracias.